Es bien importante abogar por nuestras aguas porque si uno no es vocal ante un problema, puede que nadie más lo sea. Y una voz puede hacer algo de diferencia, pero entre más voces se unan, más diferencia hay. Porque especialmente aquí en Puerto Rico muchas personas utilizan lo que son los ríos o a veces si tú vas por la carretera tú vas a ver personas que le ponen como unos tubitos para sacar agua y ellos lo usan en su casa, lo usan cuando hay un huracán y sinceramente pues se va el agua que tenemos, tenemos nuestros ríos. Durante el huracán María que literalmente las personas venían a los cuerpos de agua para hidratarse, para bañarse, para poder limpiar sus cosas. Sinceramente uno piensa como que, ah sí, tú sabes, tenemos agua, pero si el agua no estuviera limpia, nos enfermábamos y eso pasó en muchos sitios. Querido el yunque, desde pequeña camino tus montañas y observo detalles tan simples como lo misterioso que te hace ver la neblina, las diferentes formas y colores de tu flora y como las gotas de la lluvia la decoran como si fueran diamantes. Eres un monte lleno de riquezas, riquezas que compartes con tu fauna y se extienden al resto de nuestro Puerto Rico, por medio de tus ríos. Quiero que sepas que me haces fuerte. El caminar, nadar y apreciar los detalles de tu ecosistema me ayudan físicamente como mentalmente. Mis pulmones son más amplios al estar contigo. Tus cascadas masajean mi cuerpo como calman mi ansiedad. Me ayudas a estar tranquila. Me ayudas a sentir paz. A pesar de la fortaleza que demuestras con tus grandes árboles, biodiversidad y tus potentes cuerpos de agua. Eres delicado. Tu hermoso paisaje está siendo contaminado por basura que traen muchos visitantes. Tanto tus aguas como la vida silvestre están en peligro. No entienden que para disfrutar de ti, también deben cuidar de ti. Porque tú cuidas de ellos. Al proveerles un lugar donde despejar su mente y mucho más. Eres el pulmón de nuestra patria. El corazón que transporta por sus venas acuáticas lo que le da vida a muchas áreas vitales en nuestra isla. Las raíces que has penetrado en mi ser me llenan de ánimo para querer mantener mi yunque limpio. Porque así como has estado ahí para mí, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Con mucho amor, Fabiola Torre. ¡Gracias!